Todos los que coordinamos las actividades de Teletón, aquí no habemos, ¿qué? Presidentes, gente que nos sentimos más que nosotros. No, si aquí es una cuestión de voluntad. Más bien nosotros buscamos en cada uno de ustedes el apoyo, la voluntad que tienen por hacer esta actividad. Quizás es de mencionar la voluntad de alguien muy especial. Y agradecer aquí a Gisela y a Esli, que siempre nos han brindado esta casa, es como el hogar de Teletón. Gracias, un aplauso para ellos. 21 años de estar en Teletón, y esta es la casa de Teletón en la casa. Nos reciben con toda la voluntad del mundo y nos ofrecen hasta refrescos y galletas y sal. Así es que les agradecemos porque, aparte de ellas, siempre tuvimos y siempre las recortamos. A nuestra amiga, a la gran colaboradora Teletón, la profesora Brenda Mejía, que Dios la tenga en el cielo. Invaluable valor, sinceramente. Y a cada uno de ustedes, les decía, gracias. En especial, si hay alguien que no se me puede olvidar, porque fue el único. A licenciado Walter. Perdón. ¿Por qué se me olvida el nombre siempre? Licenciado José. Un aplauso para ellos, sinceramente, Zavala. Fueron los que desde el inicio dijeron, vamos a colaborar con Teletón, nos vamos a transmitir. Hicieron lo necesario para estar en el otro local donde no habíamos estado juntos. Sinceramente, gracias, profesor Walter, licenciado Walter, licenciado José Zavala. Les decíamos, transmitieron, licenciado Walter, cuando tenían el sonido. En todos lados, en todos los eventos de Teletón, hay que buscar patrocinadores para tener un sonido. Si es que allá le dicen, mire, va a costar 5 mil lempiras el día o 7 mil, hay que ir a buscar patrocinadores para tener un sonido. El licenciado Walter y José dicen, no, nosotros estamos acá y lo vamos a transmitir. Ni un centavo. Y aparte de eso, la colaboración personal de la familia. Esa es la perspectiva que hay mucha gente joven ya involucrada en esto. Y escuchábamos los comentarios, los de los que coordina el licenciado Raúl, de los que coordina el profesor Gregorio, Nelly. Y ya, sinceramente, nos alegra, la gente que contó el dinero nos alegra porque ya hay gente que van a ir sustituyendo. Nosotros tenemos, ya los de edad, la profesora Toñita, digo, no, no es que estamos viejos, pero ya tenemos 21 años de estar acá. Nelly, Juan María, profesora Amelia, profesora Carmen, la doctora Mirna, Gisela, Esli, y la profesora Magda, de los que estamos acá, la profesora Elvia. América Posada no pudo estar. Se me escapaba también decirles que siempre tuvimos una enorme colaboradora que se nos fue antes que Brenda, que era la profesora Zulema Domínguez, Mejía Domínguez. El Gordo Luis también. El Gordo Luis, como dice la Universidad Nelly. Gente que, una colaboración enorme. Pero, por ellos y por todos los que necesitan de Teletón es que seguimos luchando en esto. Pero nos alegra que hay mucha gente nueva.